¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¿Vieron esa transición? ¡Está bien verga! ¡Está bien chida esa transición! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Otra vez! ¡Otra vez la transición! ¡Otra vez la transición! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Pérate verga! ¡Pérate verga! ¡Ay! 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 ¡Psh! ¡Fum! ¡Está bien! ¡Nice! ¡Esa transición está bien bien chida! ¡Eh! ¿Qué bole gente? ¡Que hay un nuevo comandante!